Hola que tal y bienvenidos acá a Cultura TM Radio, acá en Telemedellín porque aquí te ves y también te escuchas y el día de hoy escuchamos a Lucas Cascas con su canción Anatomía, un talento paisa que ya tuvimos acá en Cultura TM pero que hoy recordamos porque justamente tenemos planes para que todos disfruten de esas vacaciones de mitad de año y de este receso cultural y de este receso también educativo. Pero primero que todos saludemos a nuestra invitada el día de hoy, ella es Carolina Calle. Sí señora, hola, ¿cómo están? Qué felicidad estar acá con ustedes, muchas gracias por esta invitación. Bueno Carolina Calle, primero antes de hablar de esas opciones para disfrutar de esas vacaciones de mitad de año, hablemos de un proyecto muy especial, Líder Kids. Líder Kids es una empresa que empezó como un sueño donde yo veía esas películas americanas que yo creo que toda mi generación las vio, que es el juego de gemelas, cam rock, como películas donde uno veía que los niños tenían unas experiencias diferentes. Yo toda la vida soñé con eso y llegó a mi vida mi socio que también soñaba con algo muy parecido a mí pero más educativo y dijimos, juntémonos y pues creemos estos campamentos. Pero que no sean simplemente unas vacaciones divertidas o vacaciones recreativas, sino que sean como con un fondo más académico. Entonces decidimos sacar campamentos de verano basados en emprendimiento y liderazgo. ¿Cómo así que campamentos de verano? Así al tipo americano, entonces es como un plan para los niños, para disfrutar las vacaciones, para ir, estar allá, compartir, aprender nuevos amigos. Sí, nuestros campamentos son tres días, dos noches. La idea es que los niños puedan irse para otro lugar diferente, estar independientes de los papás, sentir como esa, pues que ellos pueden hacer las cosas por sí solos. De hecho, en los dos primeros campamentos que tuvimos, pues esta es nuestra tercera versión, el Music Camp, pero los dos primeros campamentos que tuvimos fueron de niños de 7 a 11 años, eran más pequeños. Entonces, para los papás fue un poquito duro porque no tenemos esa cultura acá en Colombia, entonces era como, pero ¿cómo así? ¿Cómo es la seguridad? ¿Y esto por qué? Entonces, realmente es porque acá en Colombia aún no tenemos esa cultura y la estamos implementando. Pero la idea es eso, que los niños tengan una experiencia muy divertida, diferente, con personas con mucha experiencia, con toda la seguridad del caso, pero que puedan vivir como al estilo americano, donde se van días y noches a dormir y a vivir unas actividades diferentes. Bueno, ya se me está adelantando un poquito porque ya me está hablando del Music Camp, que todavía no estábamos hablando del Music Camp, le estamos hablando de que acá en la ciudad de Medellín existen campamentos para que los niños puedan ir a disfrutar sus vacaciones. Todavía en este receso de mitad de año, si usted está en su casa y dice, fue pucha, ¿qué va a poner a hacer el niño durante estos días? No tengo tiempo, tengo que trabajar. Esta es una opción muy buena, una opción segura, una opción justamente para que ellos puedan disfrutar, conocer nuevos amigos, pero también aprender otras cosas. Entonces, esta versión, que es el Music Camp, sería el primer campamento musical para niños en Colombia. Sí, esta es nuestra, como te adelanté, es como esta es nuestra tercera versión, que el Music Camp es el primero en Colombia, yo hice una investigación muy grande de esto y realmente es el primero que tenemos en Colombia. Como les empezó contando Sandra, es con Lucas Cascas y con Paz Abordo, que son unos artistas de acá de muchos años que tienen un tema de música popular y urbana y Lucas, que es un niño de 14 años con muchísimas habilidades. Entonces, la idea es que todos estos niños creen con ellos, o sea, que hagan temas artísticos, no tienen que tener habilidades musicales los niños, sino que la idea es que el campamento sea con una temática musical, en que todas las actividades que vayamos a hacer tengan que ver con la música. Bueno, tres días, ¿qué van a hacer los niños durante tres días allá en el campamento musical? Primero que todo, ¿dónde va a ser? Porque va a ser acá también, ser muy cerca a Medellín, ¿los papás los llevan hasta allá o hay algún transporte especial? El campamento es en Recinto Quirama, es un lugar de Confenalco, que es en el Carmen de Viboral, es un hotel colonial, muy campestre, con muchas mangas, pero no tiene ni lago, ni piscina, ni nada peligroso, no es nada extremo, simplemente... Y muy seguro, el Recinto Quirama queda muy lejos de la avenida, o sea, para que el niño se salga de allá, difícil. Sí, es súper lejos y es súper seguro, de hecho, pues los hoteles normalmente tienen un seguro, pero además nosotros tenemos un seguro, pues como ya parte del evento, nosotros, como les digo, ya llevamos tres campamentos y gracias a Dios no nos ha pasado nunca nada, tenemos toda la seguridad, un equipo de líderes súper fuerte, ¿qué hacemos nosotros en esos tres días? Lo que hacemos es como una agenda donde hacemos todo el día actividades que tienen que ver con emprendimiento y liderazgo, entonces en este caso lo que hacemos es que unir equipos y en los equipos ellos tienen que conformar unos nombres y en esos nombres tienen que ir también a escoger el líder que va a estar con ellos en el equipo, el líder somos, digamos, los docentes o los profesores, pero nos llamamos líderes, entonces tienen que crear un nombre del equipo, en este caso que es una temática musical, entonces lo que vamos a crear es una canción, componerla, producirla, cantarla, hacer una coreografía, pero no es que los niños tengan que tener esa habilidad, sino que puede ser una mímica, hacerse los que están tocando, pero vamos a cantar la canción como en coro con Pasa Bordo y con Lucas Cascas por equipo, entonces vamos a producir, a componer y a grabar la canción por equipo y todas las actividades todo el tiempo van a ser basadas en eso, pero también vamos a tener las del campamento pues americano normal, que son la del lazo, la de los costales, o sea, en diferentes momentos. Bueno, hay algo muy importante de este campamento, es que estamos hablando de liderazgo, equipo, emprendimiento, en habilidades que son necesarias para los niños que están llegando como a una adolescencia y para los adolescentes. Ah, bueno, se me olvidó decirles que este campamento es para niños de 10 a 14 años, los dos campamentos anteriores fueron de 7 a 11, que de hecho en octubre y diciembre tengo para esas edades, pero este es de 10 a 14 años, porque como era un tema musical, queríamos que fueran un poquito más grandes, entonces en esta edad es un poquito más grande. Bueno, ¿cuál es la importancia de fortalecer estas habilidades entre adolescentes y adolescentes? Bueno, esto sí es como el tema más importante y por qué nació Líder Kids, y es porque las habilidades blandas se necesitan desarrollar desde la juventud, porque en el colegio y en las universidades, por lo menos en mi época, no fomentaban mucho esto. Ya las universidades y colegios son muy conscientes del tema, entonces ya sí lo están haciendo, pero como en mi época no era así, pues yo quería tener estas actividades donde los niños sí pudieran tener y desarrollar esas habilidades que les van a servir para un futuro, porque no todas las personas nacimos, hay mucha gente que le gusta estudiar y ser empleado, pero hay otra que quiere ser emprendedor, pero hay otra que son muy líderes y de pronto necesitan desarrollar mucho más de ese liderazgo, entonces digamos que todas estas habilidades sirven para todos los niños y mucho más desde la infancia, porque esas habilidades les van a ayudar a fortalecer muchas más cosas. Bueno, le vamos a pedir a Juan que nos ponga nuevamente a Lucas Cazca con su canción Anatomía, porque él es uno de los talentos que estará ya presentes, compartiendo con los niños también de su edad y mostrándoles cómo los niños también pueden ser creativos, cómo los niños pueden hacer música y compartiéndoles también de esa experiencia que él ha tenido musical acá en la ciudad de Medellín. Bueno, hay algo muy particular y es que entonces el campamento se realizará a partir del próximo martes. Sí, es el martes, miércoles y jueves. Bueno, este campamento tiene un costo donde la gente puede ir a ver toda esta información, donde la gente se reserva un cubo porque ya también quedan como poquitos. Sí, la verdad es que ya nos quedan súper poquitos, estamos muy felices por eso, ya tenemos un equipo muy grande, los niños están súper felices, ya las familias campistas, ya tenemos un grupo donde les mandamos toda la información. Lo importante del campamento es que nosotros tenemos demasiada comunicación, los papás saben todo el tiempo qué están haciendo, entonces eso es mucha tranquilidad para los papás. Bueno, para información es lider-kids.com, esa es nuestra página web, arroba liderkids.co y arroba carocalle, que digamos que yo como fundadora pongo muchísima información ahí. El campamento tiene un valor de 1.500.000 pesos, pero lo sacamos con un precio de lanzamiento a 1.350.000. Subió a 1.500.000, pero como ya tenemos muy poquitos, vamos a dar ese precio de lanzamiento para ya cerrar los cubos. Ese, digamos ese valor incluye transporte de Medellín hasta allá. Subimos el martes todos en un bus y nos bajamos el jueves. Está el transporte, la alimentación, desayuno, almuerzo y comida, snacks media mañana, snacks media tarde, snacks medianoche. Todas las actividades, todos los regalos. También tenemos alianzas con Off Course y con Chocolisto. Ellos son aliados del campamento y con Mamá con Amor, que es quien nos, digamos, capacita al equipo en disciplina positiva. Entonces, bueno, esa es como toda la información importante. Bueno, y los chicos se quedan allí en carpas o en habitaciones del hotel. Muy importante también para que los papás sepan cuáles son esas comodidades que van a tener. Súper buena esa pregunta porque muchas veces cuando decimos campamento la gente se imagina literal unas carpas. Pero no, los campamentos que yo tengo de ejemplo americano son campamentos que son en casitas de madera, pues los de las películas. Entonces, digamos que yo he buscado lugares porque el primero también fue un hotel campestre, pero era acá en Envigado. Este ya es el recinto Kirama que es más grande, tiene más espacios y es un hotel colonial. Entonces, vamos a estar en este caso, allá en el recinto Kirama hay habitaciones de hotel y hay unas casitas que dentro de las casitas hay dos o tres habitaciones. Entonces, vamos a estar en las tres casitas acomodados todos los niños en una, los hombres con líderes y las niñas mujeres en otra con líderes. Pero son unas casitas donde cabemos más o menos 12 personas por casita. Pero son habitaciones y cama para cada niño con su comodidad, con su baño, con todo. De hecho, es alimentación de hotel, buffet, desayuno, almuerzo, o sea, comemos súper bien. Y la importancia también de estar en un lugar como el recinto Kirama, que justamente también rescata la historia paisa, la historia de Medellín, que van a poder los niños ver allí también parte de esa historia de lo que es el oriente antioqueño, cuáles son las personas importantes que inmortalizaron este como una de las regiones más fuertes de Antioquia. Y allí hay exposiciones, hay un montón de cosas que me imagino que los niños también van a poder aprender. Y más que es un lugar donde, la verdad, casi que todas las empresas hacen eventos allá, entonces es un tema muy empresarial. Entonces, eso también es parte chévere porque hay auditorios y hay unas mangas como para cada actividad, hay mucho espacio, hay demasiado espacio. Bueno, hay algo muy particular también y es el proceso de aprendizaje bajo un entorno natural. ¿Cómo así? Bueno, una de las cosas que queríamos hacer cuando creamos los campamentos es que fuera algo muy diferente, porque pues tenemos, por lo menos yo tengo hijas, tengo dos mellizas de cuatro años y yo tengo, pues sé que hay muchas actividades recreativas para los niños y muchas opciones en Medellín, pero son actividades más de juegos porque claramente los colegios saben que los niños están estudiando y que cuando salen es hacer algo recreativo, pero en el caso de nosotros queríamos que fuera como más consciente, como una educación más consciente, que fuera divertida, que para los niños fuera muy divertido, pero que los papás supiéramos que iba a hacer algo más consciente y que iba a tener un tema educativo de fondo. Entonces, lo vamos a hacer en lugares campestres, pero como les digo, siempre la actividad tiene un fondo educativo. Bueno, hay algo particular también que hablamos acá y es que este o este proyecto materializa un sueño, ¿cómo así que un sueño? Un sueño también de poder llevar a los niños estas oportunidades. Sí, realmente como que yo tenía un sueño por mi parte y John Freddy Acevedo, que es mi socio, es decano de la Universidad Cooperativa, magíster, una persona pues con muchísima parte académica, tenía otro sueño más académico, él quería montar como un instituto que se llamara Leader Kids y yo quería unos campamentos de verano que se llamaran Leader Kids. Entonces, yo le dije, hagamos una cosa, arranquemos con campamentos de verano y luego vamos haciendo la parte, por ejemplo, queremos hacer Leader Kids College, Leader Kids Sport, Leader Kids, o sea, como ya empezarnos a abrir, de hecho, con Lucas y pasa a bordo, la idea es hacer un Leader Kids Music y empezar a hacer canciones, canticuentos, bueno, tenemos muchos, muchos planes, entonces, digamos que se materializó el sueño de John de empezar a crear una empresa que tenga que ver con niños y jóvenes y en mi caso yo me soñaba el campamento literal americano, quería que existiera y bueno, pues lo hemos logrado, gracias a Dios. Bueno, Carolina, ya dijimos acá la página web, pero repitamos esa página web y allí también hay unas experiencias, unos videos para que los papás puedan ver como más qué es lo que van a vivir sus niños allá. La página es leader-kids.com y ahí están los testimonios, como dices, Andra, hay testimonios de papás, testimonios de niños y en nuestro Instagram, leader-kids.co, también pueden ver toda la información. Y también vamos cerrando este programa de Telemedellín Radio, pero una invitación a los papás a que ofrezcan estas nuevas oportunidades a sus niños, porque muchos dirán, ¿qué hago con ellos en vacaciones? Pero justamente eso es también una oportunidad, una experiencia, esto no es solamente un espacio seguro, sino también una experiencia del compartir, de encontrar otros amigos, de poder socializar con niños de su edad. Y más porque realmente ustedes saben que la generación de hoy tenemos mucho acceso y los niños tienen mucho acceso a celulares, a internet, a computador, entonces esta es como una oportunidad para que los niños tengan una experiencia muy diferenciadora y esa experiencia se les va a quedar para toda la vida, porque de hecho uno de los demás de nosotros es como dejar huellas en sus corazones y sabemos que eso lo van a recordar toda la vida y van a poder contar una historia diferente en que sus vacaciones pues vivieron algo diferente. Bueno, justamente también estábamos hablando de ese acceso al internet, a los celulares, ellos van a tener allá ese acceso también, pero es también una idea de enseñarles a que se desconecten y de que vuelvan a la naturaleza. Sí, realmente nosotros como campamento no tenemos como una norma ni una prohibición, porque esa es la idea, nosotros les enseñamos emprendimiento, liderazgo, habilidades, donde ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Entonces, por familia es demasiado respetable si los dejan o no los dejan llevar su celular, pero si se los dejan llevar, ya lo que nosotros hacemos allá es acuerdos, como, hey chicos, vamos a hacer acuerdos, van a haber momentos especiales para coger los celulares, pero como están tan entretenidos, nosotros pensábamos que íbamos a tener un poco de problema con el tema y nunca, nunca los niños están tan conectados allá con las actividades que tenemos que no cogen casi los celulares. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar acá en Cultura TM Radio. Nosotros los dejamos con esta invitación para que tengan una opción diferente para sus hijos, para que tengan una opción diferente para que ellos puedan disfrutar. Gracias por ver el video.